Pues soy el Saúl Esclarín, soy actualmente director del Ayuntamiento de Zaragoza, director del Área de Cultura del Ayuntamiento de Zaragoza. Bueno, pues la estructura general del área, bueno, tiene una dirección general, tiene una consejería de cultura, tiene un coordinador general y luego tiene una dirección general, que es en la que estoy yo, y a partir de ahí cuelgan distintas estructuras, muy diversas. Tienes desde un patronato de artes escénicas que gestiona los teatros públicos de la ciudad, a una sociedad municipal que se llama Zaragoza Cultural, que gestiona todo lo que es más visible, es decir, desde fiestas populares, a grandes festivales o a pequeños festivales, o por ejemplo tenemos la gestión de harinera en esa sociedad, y también tenemos un servicio municipal de cultura, que llamamos, que se dedica más a gestionar todo lo que son los recursos museísticos, todas las exposiciones, las salas expositivas de la ciudad, y también tenemos un servicio administrativo de cultura, que se encarga, obviamente, de dar cobertura jurídica y cobertura administrativa y legal a todos los proyectos que se desarrollan en todo el área, tanto la sociedad municipal, como el patronato, como el servicio municipal. Bueno, en Zaragoza la política de cultura que hemos seguido tenía muy presente una idea muy clara de lo que pensábamos que era la cultura, y por lo tanto hoy de ahí se derivaba una política cultural muy clara, con dos objetivos como muy importantes para nosotros, muy ambiciosos, pero creíamos que eran como muy necesarios. Una, actuar desde lo público como facilitadores de recursos para que se produjeran cosas, es decir, crear los ambientes y las atmósferas con los recursos materiales económicos y humanos para que diversas personas, independientemente de quiénes fueran y independientemente de qué inquietudes tuviéramos, pudiéramos desarrollar, pudiéramos hacernos hacedores culturales, eso por un lado, y por otro lado pretendemos y hemos pretendido garantizar lo que para nosotros son derechos culturales fundamentales. Dos de esos derechos se refieren, uno a la participación y otro al acceso. De esta medida, en cuanto a la participación, sí que como gran acción de gobierno ha sido la creación de un Consejo de Cultura de Zaragoza, porque pensamos que necesitamos dotar a lo público de un gran órgano de participación que fuera decisorio y que fuera, además de informativo o además de búsqueda de consensos, queríamos garantizar la participación real de la ciudadanía en la política pública, es decir, integrar a la ciudadanía en los órganos de gobernanza, en este caso en nivel más alto, que es el referido a la política cultural. A partir de ahí hicimos un reglamento que fue consensuado con los grupos políticos en pleno, así que quisimos dotarle de ese matiz de, oye, vamos a intentar el máximo consenso posible, ya que pensábamos que el Consejo tampoco tendría que ser de una legislatura, así que pensábamos que tenía que ir mucho más allá, independientemente, de quién gobernase o de quién gobernará en ese momento el Ayuntamiento de Zaragoza. Y a partir de ahí se articuló un reglamento y se articularon la metodología de ese reglamento, que básicamente consiste en aglutinar a las personas según sus inquietudes a partir de unas minimesas absolutamente autónomas, sin ninguna gerencia política, y todas ellas se articulan a través de una gran mesa de coordinación que luego elige los representantes para participar en el Consejo, que es el gran órgano en el que están representados esas personas que han elegido la ciudadanía con grupos municipales, con un equipo de facilitadores y con un presidente, que en este caso es el Consejero de Cultura, que tiene voz pero no tiene voto. Así que podemos decir que si nos queremos realmente en la participación puede llegar a un tal punto con el Consejo de Cultura que nos pueden marcar líneas políticas que el consejero, en este caso del ramo, pues puede o no estar de acuerdo. Con respecto al acceso, nos parecía fundamental garantizar este derecho, que para otros es vital, muchas veces hemos trabajado no tanto con el derecho al acceso, sino con el acceso a esos derechos, que nos parecía muy importante ese matiz, y Harinera, entre otros muchos proyectos, pero sí que recoge un poco el espíritu de qué hacer con equipamientos municipales, qué hacer con equipamientos públicos y sobre todo qué hacer con nuevas maneras de gobernanzas compartidas, de gestión comunitaria y de cómo garantizar en ese espacio público el acceso a las personas, independientemente del género, independientemente de la edad, independiente de sus características socioeconómicas o su identidad cultural. Entonces, a partir de ahí, sobre todo estableciendo unos mecanismos de asamblearios y de grupos de trabajo por comisiones, pues garantizamos un poco, pues bueno, intentamos garantizar ese derecho de las personas en un espacio físico, que pensamos también que es uno de los grandes retos que tienen los ayuntamientos, qué hacer con la gestión comunitaria, qué tipos de modelos hay, si hay un modelo mixto de gestión, qué es la cogestión, qué es la autogestión, si existe la autogestión en estos equipamientos, bueno, pues todo esto tiene mucho que ver con el derecho al acceso. Yo creo que es un modelo imperfecto, porque además nos encanta que lo sea, me explico. Creemos mucho en la necesidad de equivocarnos, en la necesidad del error, para ser mejores y hacer bien las cosas o diseñar mejores dispositivos. No es el órgano perfecto y no tiene que serlo, de hecho en el reglamento sí que se alude concretamente a la necesaria actualización de su funcionamiento. Es imperfecto en cuanto efectivamente estamos muy acostumbrados y nuestras lógicas mentales nos obligan a ir a lo sectorial, como lo conocemos, las artes escénicas, la música, el cómic, la danza. Y quizás no hemos sido capaces de superar esas barreras o esas lógicas en la medida que no podemos hacer mesas transversales. No podemos hacer mesas que nos hablen de la educación o no podemos hacer mesas que nos hablen del género o de la accesibilidad. Entonces hemos caído por inercias, porque estamos imbuidos en ellas, yo creo también, en esa tipología de seguir considerando que la cultura es una suma sectorial de cosas, de disciplinas distintas. Entonces ahí sí que yo creo que hay que hacer un ejercicio reflexivo e intentar buscar otras maneras o facilitando, mediando, explicando o informando de otras maneras para intentar romper la dinámica de ver la cultura de una manera o por lo menos con una dimensión concreta. A partir de ahí sí que se han conseguido consensos, sobre todo en materias tan importantes como las subvenciones, por ejemplo. Hemos sido capaces de diseñar entre todas lo que son unas bases de subvenciones de Zaragoza Cultural, en este caso, que es una de las estructuras que tiene el área. A partir de ahí me parecen ejercicios de participación bastante contundentes con temas muy vitales o con temas que tradicionalmente consideramos vitales como son las ayudas, que es uno de los grandes temas que siempre sale. Entonces sí que se han buscado consensos y sobre todo nos permiten también recibir muchas, no demandas, pero efectivamente tú testeas y tú palpas ahí realmente lo que está pasando más allá de tus paredes o de las paredes o de los despachos de lo público. Bueno, yo creo que las palabras tienen relevancia en qué circunstancias. Muchas veces las palabras hay que revisarlas y estamos en constante proceso de revisión también de esas palabras. Yo creo que Harina en este sentido sí que podemos decir que es un espacio de cogestión en un contexto de cultura comunitaria. Lo público, lo privado y lo social van de la mano, sin una de esas patas no funciona el modelo y cada una de las tres patas puede vetar a las otras dos. En ese sentido, el juego que se establece de mínimos es muy básico, pero para garantizar un espacio de cogestión para nosotros es lo fundamental, que estemos todos entre iguales y el poder decisorio es el mismo en cada una de las tres partes. Que recuerdo que es el conjunto vecinal, o sea, una asociación de vecinos del barrio donde está ubicada Harinera, un colectivo abierto permanentemente de agentes sociales y el ayuntamiento en este caso. Partes iguales, los tres decidimos qué queremos que pase ahí. Así que yo creo que lo que define Harinera es una experiencia de inteligencia colectiva en este caso basada en la cogestión y en el marco de la cultura comunitaria. El proyecto de Harinera surge curiosamente además en la legislatura anterior, con lo cual si hoy podemos hablar de que Harinera es un éxito, Harinera ha transitado por dos legislaturas que además gobernadas por dos grupos políticos, con lo cual esto me interesa especialmente, que esto haya pasado, con un gobierno y con otro de otro color, Harinera haya empezado y siga existiendo y siga consolidándose, con lo cual sí que me gustaría pensar que en un futuro independiente, dentro de lo que pase, ese camino iniciado no tuviera retorno, sino al revés, seguirá teniendo sus futuros. Harinera nació en un momento en que la ciudadanía reclama que tiene espacios en sus barrios, en unos espacios cercanos, edificios en este caso, edificios históricos como Harinera, que obviamente es una antigua fábrica de harinas, y los vecinos demandan una utilización de ese espacio, un espacio muy querido, en un barrio obrero, en un barrio acostumbrado a la lucha vecinal, a la lucha por los servicios públicos, y ven en ese equipamiento una oportunidad para que pasase algo. Lo importante del proceso de Harinera fue el cómo definir ese algo, es decir, lo que hizo el gobierno de la ciudad fue iniciar un proceso de definición de usos, a partir de un proceso participativo, en el que desde el primer momento enganchó a los grupos municipales, y sobre todo a las vecinas y los vecinos del barrio San José, que ellos mismos, a través de la facilitación de paisaje transversal en este caso, hicieron un proceso participativo para la definición de los usos. A partir de ahí, una vez que se establecieron esos usos, que obviamente son mínimos, es decir, no queremos que Harinera sea un centro cívico al uso, o un centro de proximidad al uso, o una escuela de bellas artes, es decir, se establecen unos mínimos de usos, y a partir de ahí el gobierno de la ciudad encomienda directamente la gestión de todo ese proceso, y de la financiación de ese proceso, a la sociedad zaragoza cultural, que es la que se encarga de ir, durante todo el proceso, de ir paso a paso conformando lo que hoy en día es Harinera, o sea, ir conformando con ese grupo motor nacido del proceso de participación, ese grupo motor se mantiene, que es el núcleo, digamos, del actual colectivo llamado H, que es una de las tres patas que gestiona la Harinera, y a partir de ese grupo motor mantenido en el tiempo, se va construyendo, se va delimitando los usos, y ya se van poniendo, se van activando otras fases, como pueda ser la rehabilitación del edificio, y poco a poco ir construyendo de la mano con ellos, pues todo lo que es ahora mismo. Decir que el colectivo llamado H es un colectivo abierto permanentemente, significa decir que es un espacio abierto, que es un espacio en el que no se exigen requisitos para entrar, salvo implicarse con la comunidad de Harinera. Es decir, si yo quiero pertenecer al colectivo llamado H, y de alguna manera, a través del colectivo, ir a la gestión de Moda Asamblea, en el marco de la Asamblea, a la gestión de Harinera, yo lo que tengo que hacer es participar de algunas comisiones que se establecen. Harinera se conforma con una Asamblea, que es un órgano decisorio, y se articula a través de comisiones, una comisión de control, una comisión de información, una comisión de gestión de proyectos, bueno, en fin, y grupos de trabajo que se crean ad hoc. Por ejemplo, ahora estamos rehabilitando la última planta del edificio, y hay un grupo de trabajo destinado al equipamiento de esa planta. Entonces, si tú quieres ir, además, tú tienes cada primer jueves de mes, tienes una asamblea, o sea, una jornada de puertas abiertas, donde se te explica el proyecto, desde el primer momento se te da una vuelta por el edificio, se te explica todo, quién es quién, se te pone caras, esto es lo que estamos haciendo, esto es lo que te interesa, no pedimos carnet, no pedimos que te seas del sector cultural, no pedimos que tengas una cierta edad. De ese punto de vista es abierto, en el sentido que está informado, y que tú puedes acudir, y tú puedes participar, y a partir de ahí te integras en lo que es la estructura abierta de un colectivo que ahora es formal, porque ahora sí que tiene una entidad jurídica propia, que es una asociación, y te integras directamente, y ya perteneces a la asamblea, que repito, es el órgano decisorio de gestión del espacio. Bueno, las actividades de harinera, para empezar, se nutren de las propias ofertas que hacen las personas, es decir, hay un formulario web, vía web, en la web de harinera, en el que tú puedes proponer una actividad para luego ser debatida por la comisión correspondiente, en este caso, de proyectos. Entonces, a partir de ahí, tú puedes proponer una actividad, y obviamente esas actividades se evalúan y se valoran en función de una matriz de lo que tiene que ser una actividad harinera. No puede haber un curso de fontanería, en este caso, porque harina persigue otros objetivos. Pero sí que puede haber un curso de guitarra, pues en principio no, porque hay muchos sitios donde se hagan cursos de guitarra. Nosotros también se buscan a ir a la complementariedad con otros espacios, no somos competencia de nadie, sino una cosa más que pasa en la ciudad. Si tú me dices, por ejemplo, que tienes un curso de guitarra de flamenco orientado a personas mayores de 70 años, pues quizás interese más, porque estás dirigiéndote a un sector concreto, unas necesidades en un entorno envejecido, como es ese barrio, efectivamente hay abuelos y abuelas que pueden tener unas inquietudes musicales en concretas o culturales en general, y puede encajar mucho más. Es decir, dentro de la matriz que evalúa los proyectos posibles, las actividades que puedan producirse, efectivamente está contemplada qué necesidades tiene el entorno. Uno, del barrio. Dos, de ciudad, en función de lo que conocemos que existe en la ciudad. Estamos felices de que Sevilla coja como tramite un unicornio. ¿Por qué? Porque fue una experiencia que hicimos hace dos años en Zaragoza que nos parecía de una parte muy marciana y de otra parte muy necesaria. ¿Por qué? Porque vimos que las ciudades se enfrentan a retos que veíamos que no teníamos respuesta. Y sobre todo no teníamos respuesta desde lo público. Y sobre todo no teníamos respuesta desde lo jurídico y desde lo administrativo. Nos encontrábamos muchos planteamientos. Surgió un poco de coña el como tramite un unicornio porque hablando con un amigo dijimos joder, pues estuve el otro día, me acercé al despacho del interventor, le abrí la puerta y a mí me miró como una cara como diciendo joder, ya está aquí el de la cultura, ¿no? ¿Qué me va a plantear? Y esto es lo que yo creo que vio nacer el como tramite un unicornio, ¿no? El sentido de que muchas veces las estructuras que tenemos ahora mismo, normativas y jurídicas, no dan respuesta a cosas que están pasando en la calle que no son fijas, en un ecosistema absolutamente flexible, que se adapta, novedoso, y que no tenemos respuestas y que tenemos que ir a la zaga, ¿no? Desde lo público, no puede ser. Entonces, en vez de enfrentarnos con el interventor y decirle, venga, vámonos a la calle, que tenemos que hablar, decidimos que era mucho mejor idea juntar a jurídicos, a interventores, a agentes sociales y a técnicos de cultura de los ayuntamientos y plantearles bajo nuestro punto de vista cuáles eran los retos que creíamos que eran fundamentales en el 2017. Se produjeron las jornadas y se hizo un documento. Ese documento analiza tres grandes retos que son válidos en el 2019, pero pueden complementarse con otros que se están trabajando en esta edición. Para nosotros, fundamentalmente, estaba la participación, la gestión comunitaria y el acceso a los equipamientos. Entonces, esos tres grandes retos, lo que hicimos en Zaragoza fue trabajarlos a partir de talleres, con mediaciones, tal, no sé qué, y se concluyó en el documento que está colgado en la web. Y aquí en el 2019, vuelven a salir esos temas porque siguen siendo retos que tenemos las ciudades. Además, Sevilla, yo creo que puede equipararse muy bien a Zaragoza, en cuanto a población, en cuanto a dimensión, en cuanto a que no tenemos el foco en la cabeza como un Madrid o Barcelona. O sea, no es que estemos en la periferia, que podemos considerar que sí, pero no tenemos, creo, la presión o un ojo que nos está mirando constantemente. Es decir, podemos trabajar con mucha libertad, yo creo. O, desde luego, sin mucha presión. Y aquí, efectivamente, se suman a esos retos otros que han ido pasando estos dos años, como legislaciones concretas que afectan al trabajo de área, como la contracción artística, que supone la ley de contratos. Bueno, pues parece que no se acuerda mucho de la cultura y quizás tampoco se acuerda mucho de la administración local, pero bueno, son interpretaciones que se pueden hacer a las leyes. En definitiva, seguir intentando darle soluciones a problemáticas que creemos comunes a los ayuntamientos del Estado. Gracias por ver el video.